Hola, aquí estoy para decirle que este conjunto que traigo puesto, usted se lo puede poner para trabajar o para salir a cualquier parte, a tomarse un café, con sus amigas, con su pareja, con todo. Es muy simple, esta salla, miren como es, que bonita, es stretch, y esta blusita se amarra adelante. Usted se la puede dejar más suertecita, se la puede dejar así, o se la puede amarrar aquí con un nudito para que le quede en la cintura. También quería decirle que esta blusita atrás tiene encaje, que si usted va a su trabajo es bueno que se ponga una blusita debajo, puesto que el encaje no es correcto para ir al trabajo. Pero si no va a ir al trabajo, puede lucir su espalda bonita, enseñando así solamente el encaje. Quería decirle a ustedes que hoy también me solté mi cabello, que siempre lo tengo amarrado, y también puedo usarlo con el pelo suelto o el pelo hacia arriba. Siempre acuérdese que tenga, si tiene flores, no se ponga nada con flores o cuadros debajo. Si usted quiere, se lo pone, pero más bonito queda, así, en pleno abajo o arriba, y floreado arriba o abajo, o cuadros. Tenga muy pendiente eso. Y los accesorios que vayan, si se pone silver, que todo sea silver, plateado. Un maquillaje natural y bonito, y está lista para pasear. Espero que les guste mi ropa. Si te gusta, dame like. Y si quieres comentar, comenta. Si quieres que te diga dónde compré esta ropa, ahora te lo voy a decir. Esta blusa la compré en Tigi Maxx y la Zaya me la compré en Matcha. Los zapaticos me los compré en Pailes, que están muy cómodos y muy buen precio. Me los pongo bajitos porque voy a mi trabajo y tengo que caminar mucho allá, pero más bonito fuera con unos zapatos un poquito más altos. Entonces las dejo con esta ropa de hoy miércoles. Besitos, las quiero y los quiero.